Ok, estamos de regreso, continuando con la batalla de entrenadores del gimnasio. Ok, vamos, vamos. Hmm, aquí hay algo weird. Algo hay que hacer aquí. No me recuerdo, déjenme pensar. Ok, aquí hay algo. Perdóname si no lo había visto, si no lo había visto yo antes. Pero les reitero que tengo tiempo de no jugar. Hay cosas que tengo un poquito oxidadas, pero no se preocupen. Pero ¿qué crees? No, no se preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!